¡Sal de ahí, comadreja! Déjalo ya, Tomo. Ya es suficiente por esta noche. Conozco tus trapos sucios, Chambers. Cálmate, ¿quieres? Eh, ya se ha ido. ¿Contento? Puto cobarde conspirador. No era necesario. Venga, compañero. Tú invitas. Pues ya está. Estoy sin placa. Totalmente pelado. Gracias a ti. Oh, cierra el pico, ¿quieres? Toma tu miserable libra. Y te pagaré cuando cobre. Deja de tocarme la... Ya basta. Venga, déjame. Menuda cara. Tomo. ¡Ey! ¡Ey! Compañero, ¿está bien? Tomo. Tomo. Tranquilo. Tomo. 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 Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher ¿Qué sabemos del vehículo? No, demasiado Los faros me deslumbraron Era grande y potente ¿Pudo ver el número de matrícula? Así que estuvieron aquí los tres tomando algo Sí ¿Y? ¿Cuánto bebió Tomo? ¿Unas cervezas? ¿Algo más? ¿No se supone que deberían estar buscando al asesino? Por favor, repítame lo que pasó antes del accidente No fue un accidente Tenemos entendido que los señores Birmingham y Cliff tuvieron una discusión ¿Discusión? ¿Quién lo ha dicho? No fueron más que palabras ¿Seguro? Quizá hubo algo de un empujón Que puso al señor Birmingham en la trayectoria del vehículo ¿Cree que Ronnie lo hizo a posta? El coche fue a por nosotros ¿Cree que Ronnie lo hizo a posta? ¿Pero tanto he cambiado? Claro que no Señor Padler, café o lés y duple ¿Qué te trae por Melbourne? Darte una sorpresa, Mashiagui ¿Me permites el pañuelo? No, no, estoy bien, gracias Qué sorpresa, han pasado tantos años Quería ver este lado del mundo Pierre siempre hablaba de venir aquí Él quería pintar con esta luz A la cual todavía no me acostumbro ¿Cuánto tiempo ha pasado? Oh, nueve años, como mínimo Buenos tiempos, we Interesantes, diría yo Conservarás algunos de sus cuadros He tenido que venderlos Me rompió el corazón, pero las facturas Hay que sobrevivir como sea Nunca fue fácil Ni siquiera antes Pero qué felices éramos ¿Te acuerdas? Recuerdo las canciones y los bailes Y todas aquellas Fiestas locas La guerra había acabado París era libre Estábamos llenos de vida Y Sarcel estaba inspirado para pintar Estaba como un poseso día y noche Y ahora todo se ha perdido Al menos sé que este está a buen recaudo ¿Recuerdas cuando posaste? Recuerdo demasiado vino en la comida No te muevas, decía Pierre Yo no me muevo Es la sala Pierre no vendía ni un cuadro Pero cuando murió Todos querían un Sarcel Cuando ya era tarde Ese siempre fue de mis favoritos Pero había uno que me gustaba todavía más No puede ser, se vendió a un marchante A un marchante que yo contraté Mappetifraini Este era el que de verdad querías Sarcel nunca se desharía de él Oh, Pierre Monamor Cuánto te añoro Lo siento No esperaba volver a verlo Ya sabes que era su mejor obra Es lo que decía siempre No lo habría vendido Nunca sabremos Qué pasó esa horrible noche Estación de Montparnasse Estación de Montparnasse El café está listo, señorita Fisher Gracias, señor Badler Si les apeteciese un almuerzo francés He podido ver que el carnicero Tiene pato en el escaparate Muy amable Pero cenaremos fuera Muy bien, señorita Señor Badler El cuadro del salón Ya sabe al que me refiero Puede descolgarlo y envolverlo Tenerlo es para Madame Sarcel Desde luego Franny, no... No he venido para... Debes tenerlo tú Es lo que Pierre querría Pero no puedo pagarlo Entiéndelo Lo hago porque quiero ¿Cuántas veces quiere oír la misma historia? El coche fue a por nosotros Nada más Solo contrastamos sus declaraciones ¿Está claro? Disculpen ¿Hay algún testigo? El panadero dice que vio un coche aparcado justo antes de cerrar Un Rolls azul ¿Ha dicho un Rolls? ¿Conoce a alguien con un Rolls azul? El cabrón de Héctor Chambers ¿El de las apuestas? Maldito sapo asqueroso Primero nos desplumba y luego... Y luego intenta atropellarles ¿Por qué? Ayer apostamos por un caballo en la cuarta en Flemington ¿En una carrera a mañana? No sabemos nada de eso 50 a 1 Apostamos una libra cada uno con Chambers ¿Y el caballo ganó? Arrasó Fuimos a ver a Chambers Y se rió en nuestra cara Le dijo a Tomo que no pagaría Porque nos lo habían chivado Y se liaron a tortazos Le dijimos a Tomo que Chambers no merecía la pena Pero le arreó Birmingham le pegó a Chambers Bart Dichosos los ojos He estado con la parienta de Tomo en el hospital ¿Y? No pinta bien Apártate Tarzan ¿Y ahora señor? Vamos a hablar con Chambers Agente Antes de que lo hagan estos tres Confía en mí, señor Esa jaca está tan dopada Que podría ir y volver corriendo a Sidney Sin problema ¿Hector Chambers? ¿Quién lo pregunta? El inspector jefe Jack Robinson Un poco pronto para beber, ¿no? Es un tónico Dejé el alcohol hace años por la gota ¿Y el tabaco no es daño? En absoluto Cuéntenos por qué su coche se vio involucrado en un atropello anoche Bueno, cuéntemelo usted Discutió con la víctima por una apuesta Y parece que él le puso ese ojo morado Soy un hombre acomodado Tengo cosas mejores que hacer Que atropellar a un sacacuartos por 150 libras ¿Así que admite que apostaron con usted? Yo no admito nada Nunca había visto eso Es un bar público Así que no pueden acusarme de nada ¿Y si le acusamos de asesinato? ¿Cómo? ¿Asesinato? Birmingham y sus amigos apostaron Pero discutieron cuando usted se negó a pagar Él le dio un puñetazo en un ojo Y usted como venganza lo atropelló Eh, 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 para el carro Seguro que la asociación de policías Necesita un par de sacos de boxeo nuevos, ¿no? O Unas palas de ping-pong, quizá Añada soborno a los cargos Sí, señor Oiga, me han robado el Rolls No me diga Hasta puedo imaginarme quién ha sido ¿Tiene nombre? Soy malo con los nombres Es un forastero Descríbamelo ¿Un extranjero? No es una coartada muy sólida ¿Seguro que quiere seguir por ahí? Ese extranjero me ha robado el Rolls Es una réplica exacta hasta el mínimo detalle Llamada café repliqué Por razones obvias Mademoiselle Fischer Pero cuánto tiempo ¿Quién es su elegante amiga? Oh, Anatoz, soy yo, Veronique ¿Veronique? Sí ¿Sarsal? Sí ¡Mancherí! Casi no la reconozco ¿Está bien? Sí, sí, por supuesto ¿Y usted? La vida me sonríe Hoy nos apetece almorzar temprano ¿Es sopa de cebolla eso que huele? Recién hecha esta manita Con coñac Naturalmente Oh, muy bueno Jean, ¿soupa de la gana en parados? Sí, señor ¿Me permite el abrigo? Oui Oh, gracias, Jean Nos es su mes habitual, Mademoiselle Fischer Pero a Veronique le gustará más esta Regarde-vous La apertura del café Anatole De Paris Café Anatole Gran apertura Sin usted habríamos muerto de hambre Qué gran artista Me gusta pensar que le ayude aunque fuera solo un poco Mi pobre Pierre Pero es bueno La policía francesa ha reabierto la investigación sobre su muerte, ¿sí? ¿Ah, sí? Eso dice la prensa francesa Suelen enviarme la presa por correo Los guardo todos ¿Por qué han reabierto la investigación? Ahora que su obra es famosa Es cuando les importa ¿Ha venido con la policía? No Solo he venido a ver a mi vieja amiga Franny ¿Han encontrado los australianos que vieron lo que pasó? Les gendarmes no me lo van a contar a mí Excusez-moi ¿Sabes qué línea de investigación sigue la policía? Tal vez Podría serte de ayuda Es verdad Ahora eres detective Sí, puedo ayudar en algo Lo pasado pasado está La policía no puede hacer nada para Devolverme a Pierre Hay cosas que no tienen remedio ¡Voilà! ¡Merci! 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 ¡Bon appétit! ¿Anatole todavía acoge a los artistas cuando cierra? Sí Pero ya no es lo mismo que antes ¡Oh, Pierre, mon amour! ¡Véronique, je t'aime! ¿Ese coñac? René, creíamos que no ibas a venir ¡Mona May! Mi nueva modelo Mademoiselle Franny ¿Das el visto bueno? ¿Qué tesoro es este? René Tupua A su servicio Mansell Bonito, ¿verdad? Mucho La forma en que su... Hola Dot ¿Dot? ¿Dijiste que querías ir al cine esta noche? ¿Esta noche? Yo no creo que pueda Pon en tu favorita El Caída Tengo que coser y cocinar para la fiesta ¿Podemos tomar un helado en Kervis y luego a lo mejor un paseo por el embarcadero? No, no puedo, yo Me duele la cabeza, será mejor que me tome algo y pase una noche tranquila Tal vez mañana Tal vez Espero que te mejores Gracias por el té, señor Franny ¿Qué ocurre con aquí? He ido a la iglesia a preparar la fiesta Y el padre Grogan me hizo confesarme ¿En serio? Hace mucho que no lo hacía Dijo que había sido muy indulgente con mi trabajo para la señorita Frischer Como cuando fingí estar en cinta para pillar a George el carnicero O... Cuando ayudé a los letones con el atraco al banco ¿Te tomaron como reen? Dice que me he pasado de la raya ¿Por qué? Al besar a un protestante No quiere que vuelva a ver a yo Oh, santo cielo Toma ¿Estás bien? Como una rosa ¿Qué? ¿Qué como una rosa? Pues claro que sí Dale agua Venga Trae Enfermera ¡Enfermera! Lo siento Hay mucho espacio Puedes quedarte si quieres Ah, merci non Has sido muy generosa Pero estoy cansada Ay, un almuerzo maravilloso Al menos deja que te lleve a casa Oh, el hotel Shiscape no está lejos de aquí El paseo me sentará bien En París camino mucho Si puedo ayudarte en algo, dímelo Desde luego ¿Y volverás para cenar? Lo estoy deseando Merci beaucoup Esto significa mucho para mí Siempre fuiste su modelo favorita Bella por dentro Y bella por fuera Oh, Juan Oh, Juan Ah, carote Oui Parfait Voila René, no desperdices tu teléfono El dadaísmo es solo una parodia vacía No puede haber un nuevo mundo Si no hay un nuevo arte ¿Ah, sí? Pues si este es el nuevo arte Prefiero quedarme en la Edad Media Un dinosaurio Eso es lo que eres, mon ami Es un crimen Desperdiciar un cuerpo hermoso Como el de esta gata negra Con alguien como tú ¿Y usted? Monsieur René ¿Qué haría con mi cuerpo? ¿Qué harías con mi cuerpo? Debió ser muy valiente para estar en una habitación con hombres, totalmente desnuda. No tenía ni un céntimo después de la guerra. Habían disuelto mi unidad. Mi familia no sabía dónde enviarme dinero. Y era emocionante. Pero estaba sola en un país extraño. ¿No tenía miedo? No era tan sensata como para tenerlo. Le diré al señor Padler que al final compre el pato para esta noche. Siento molestarla, señorita. Los señores Johnson y Yates quieren hablar con usted. ¿Qué es esto? Yo tengo un par de libras más. Quiero contratarla, como cualquier otro. Le sugerí que necesitaba a una profesional. Mi pasta vale como la de un rico. Estoy a su servicio, Bart. Pero no pienso cobrarle. Será un honor ayudarle. ¿Cree que Héctor Chambers es el responsable de la muerte de su amigo? El panadero vio el Rolls justo después de que atropellara al señor Birmingham. Luego el conductor dobló la esquina. Se metió en sentido contrario. No hay muchos crímenes por aquí. Ah, señorita Fisher. Me preguntaba cuándo sacaría a Bart la artillería pesada. Bart está deseando ver algún avance en este asunto tan trágico. Y como ustedes los maderos son más lentos que el caballo del malo, el señor Chambers dice que le robaron el coche, Bart. ¿Robado? Mis co... cojines. Estamos recreando la escena del crimen. Ya veo. ¿Son suyos? Pues sí, es que... es que son de mi sobrino. Y si pudiera, por favor, no tocarlos. Parece que el conductor se ha tomado una de más. Entonces no puedo ser Chambers. ¿Por qué? Porque no... Su vicios son los puros baratos. ¿Qué es esto? Colisiones. Como iba diciendo, el conductor se metió delante del camión, pasó por encima del volardo y huyó. Debió de causar algún daño. Y dejar muchas pruebas. Chocó contra el camión de leche y luego pasó por encima de aquel volardo. La policía local ya lo inspeccionó todo. ¿Encontraron el cristal del faro roto? Está todo en el informe. ¿Vieron el aceite del motor? Si se cargó el cárter, no andará lejos. Si solo se le aflojó el tapón, no se le saldría del todo y soltaría aceite por el camino. ¿Hasta dónde han revisado esos agentes? Espere, no... Ahí hay más aceite. No le quedaría mucho. El cárter ya debía de estar casi vacío, es por aquí. El motor estaría a punto de parar. Justo lo que necesitamos, un aprendiz de detective. ¿Con nosotros los profesionales? Nada. No puede haber desaparecido de la faz de la Tierra. Creo que no, Bart. ¿Añadimos los poderes mentales a su considerable lista de logros? No, solo un excepcional sentido del orden. Comentó algo sobre puros baratos. Chambers. Atrás. No quiero que todo el barrio se entere de que estamos aquí. ¿Se le ocurre algo mejor? Sí. Quédense con la señorita Fisher. No va a ir a ningún sitio con esa falda. No se sulfuren, caballeros. Nadie tiene por qué perderse la diversión. Buenos días. Bonito coche. Le han dado un porrazo, ¿no? ¿Y Chambers? ¿Quién? Quietos, sin bravuconadas. Héctor Chambers. No lo conozco. ¿Y cómo es que tiene su coche? Mire, cuando acabó mi turno y volví a casa, estaba justo delante de mi puerta. Solo le faltaba el papel de regalo y la tarjeta. Me la encontré. Estoy diciendo la verdad. El problema es que lo usaron en un atropello y huyeron. Un hombre ha muerto. ¿La madre qué? No me extraña que se largará. ¿El conductor? Sí. ¿Puede describirlo? Así de alto. Sombrero, chaqueta. ¿Lo reconoce? No se parece a él. Ese tipo tenía pinta de... ¿Pinta de extranjero? Sí. Sí, así es. Parece que Héctor Chambers decía la verdad. Vaya, eso no me lo esperaba. Revisemos el coche a conciencia. ¿Para la fiesta de la iglesia? El padre Grogan quiere ganar más dinero que la iglesia de San Cristóbal. Dos panes de nueces más. Ni que hubiera hecho una apuesta. Creo que apostar es pecado. No. Espero que aprecie todos tus esfuerzos. Tanto coser y cocinar. Sobre todo ya que no tolera que Hugh sea protestante. El padre Grogan dice que él solo es un mensajero de Dios. ¿Algo podrás hacer para convencerlo de que salir con un joven tan agradable como Hugh Collins no puede ser pecado? ¿Qué haría la señorita Fissel? Haría una donación importante. ¿O sacaría la pistola? No creo que ninguna de esas opciones inmutara al padre. Tú tienes influencias, Dorothy, aunque no te des cuenta. ¿En qué sentido? Eres fundamental para el éxito de la fiesta. Si decidieras no cumplir todos tus compromisos con esa iglesia, sospecho que tú, tus manualidades, tus remiendos y tus platos se echarían mucho de menos. ¿Ah, sí? ¿Pero eso no es chantaje? La señorita Fissel no lo vería así, sino más bien como un farol. ¿Mantengo caliente el confit de Canars, señorita? Seguro que mañana estará igual de delicioso, señor Butler. Me temo que Madame Sarcel no va a venir esta noche. ¿Es el hotel Seascape? Quiero hablar con una huésped. Madame Sarcel. S-A-R-C-E-L-L. Es francés. ¿Puede comprobarlo de nuevo? ¿No tiene ni idea de dónde puede estar? No. De todas formas, creo que últimamente no le van bien las cosas. ¿No quieren otro chocolate? Vamos a ir a fisgonear, ya que la bofia no hace nada. La historia de Chambers del cocho robado parece tener sentido. ¿No es posible que alguien más tuviera algo contra Tomo? Fue Chambers. Me la juego. Sí. Si no conducía él, era uno de sus matones. Gracias por el chocolate. Gracias, señorita. ¿Cree que pierden el tiempo? No cuadra, Dot. Un delincuente profesional como Chambers no atropellaría a un cliente en un arrebato. Tiene que haber otra explicación. Quédate aquí. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 ¡Badler, socorro! Tenía el coche aparcado afuera. Llamaré a la policía. No, señor Badler. Puede esperar a mañana. Pero ¿y si vuelve? No lo hará. Ya tiene lo que quería. Solo hay un barco a Francia desde Melbourne este mes. Pero no hay ninguna Sarcell en la lista de pasajeros. Bueno, al menos sabemos que no se va a ir del país corriendo. Pero sí sé cuándo llegó a Melbourne, si le sirve de ayuda. Fue hace solo 10 días en el Empress of Australia. Parece que había una pasajera apellidada Sarcell que pasó todo el viaje en la enfermería. Iba con su marido. ¿Con su marido? Pero si no volvió a casarse. Entonces tendremos que buscar a un cómplice. Bueno, cuídate. Vale, abuelo. Sí. Hasta la vista, mi Dios. Sí, sí. Hasta la vista. Gracias. 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 Abre, venga. Sigue. Ronnie. Ronnie, no. Has hecho todo lo posible, Bart. Gracias a Dios que estás bien. La cama de Ronnie estaba ardiendo. Hice lo que pude para sacarlo. Conseguí verlo Hasta el final Me hizo señas para que saliera No pude ayudarle Esta es nuestra Así que estabas en Francia al acabar la guerra Me licenciaron en París Lanzaron lo suyo en mandarnos a casa Pero no me quejo Hay sitios peores para matar el tiempo Estaba todo lleno de soldados australianos Hacíamos más ruido que mil gallos al amanecer Que mil gallos borrachos Ronnie siempre nos obligaba a ir a ver cosas ¿Ah, sí? Tú solo viste el culo de un vaso Volvía dando tumbos a la estación al amanecer ¿Estación? ¿Qué estación? No sé ¿Cómo se llamaba de la que salíamos? Estación de Montanas No sé Montanas Se le cayó un cuadro Y lo recogimos Pensaba que estaba con el artículo De la reparación de la Tour Eiffel Pero... ¡Ah, voilà! La policía reabre el caso de la muerte Del famoso artista Pierre Sarcel Diez años después de que lo empujaran A la vía de la estación De Montparnasse en enero de 1919 Se cree que el asesino pretendía robar la última obra de Sarcel ¡Deténganlo! ¡Deténgan a ese hombre! Mujer con salto de cama Tiene que ser Quien si no mataría por ese cuadro Arquea el cuello, por favor Bien 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 Vamos René Vamos Te dije que trabajaba esta noche Y yo que no lo hicieras más, ¿eh, Fini? René ¿Te has vuelto loco? René, por favor, tranquilo Ya voy Tú eres la única que puede entenderme Mon chat noir La policía intenta encontrar A tres soldados australianos Cuyos testimonios podrían resultar útiles Buscan a Bart y a sus amigos René encontró a dos de ellos antes ¿René? ¿René Dibois? ¿Il es aquí? Uy Y Lacey ¿O cuá? Para silenciar a los que vieron cómo mataba a Pierre Sí, señorita Sí Ah, señor La señorita Fisher al teléfono Dígale que no estoy a su hijo Dice que es urgente Cree que Bart está en peligro Señorita Fisher Espere, por favor, más despacio ¿Y le ha dicho el camarero a dónde iba Bart? Voy para allá Por Ronnie Por Ronnie Gracias a todos Dios 예 BART No, no, no. No vais a ningún sitio. No me da ningún miedo a un gabacho con una cerbatana. Tienes que pasar desapercibido y ponerte a salvo. Hazlo por mí, Bart. Por favor. Le vigilaré, señorita. Al taxi no le vendrá mal un lavado. Gracias, Bart. Te lo agradezco. Señorita. Muchas gracias. Adiós. Parece que la policía francesa escribió una carta al ejército. La carta estuvo en la mesa de un teniente un mes, después en la de un comandante y finalmente en la de un brigadier. La justicia internacional se mueve a paso de tortuga. Puede que llegaran a avisar a Bart antes de que acabara el siglo. Les has... Me temo que mi francés ya no es lo que era. Bart y sus compañeros estaban en la estación cuando René tiró a Pierre Sarcel a las vías. Ahora René ha venido para asegurarse de que nadie hable. ¿Así que cruza medio mundo para matar a los testigos? ¿Y de paso para robar un cuadro o dos? René es un oportunista. ¿Tiene alguna idea de cómo encontrarlo? Aparte de con Veronique. No sé con quién más podría estar en contacto. Hay una persona con la que sabemos que tenía relación. ¿Cómo entró Dubois en contacto con usted? De la forma tradicional. Se acercó y empezó a hablar. ¿Qué quería? ¿Quién es usted? Soy la mujer que lo hará sufrir. Sufrir de verdad si no empieza a hablar. No hablamos de uno, sino de dos asesinatos. Yo no tengo nada que ver. Noto un olor como a cómplice de asesinato. Mire, debió de ver cómo me golpeaba Birmingham, ¿de acuerdo? Se acercó y me invitó a un trago. Me dijo que debía vengarme y me ofreció 500 libras. ¿Por? Por liquidarlos. ¿A los tres? Creía que me tomaba el pelo. Pero no tenía pinta de bromear. ¿Y qué le dijo? Que tenía que pensármelo. Por 500 cochinas libras no merece la pena enfrentarse a la horca. ¿Pretendía subir el precio? Le estaba tanteando. Dijo que tenía una obra de arte para vender. Y que si le ayudaba a moverlo, me daría parte del pastel. Le dije que le haría saber si me interesaba. ¿Cómo? Pues me dio la tarjeta del hotel en el que se hospedaba. Dijo que estaría toda la semana. Aquí tienen. El hotel Seascape. Veronique estaba ahí todo el tiempo. Pero con el apellido Dubois. ¡Abran la puerta! ¡Vené! ¡Ubre la puerta! Vamos allá. Señor, espere, espere. Creo que oigo algo. Apártese, vamos. ¿Qué te ha hecho? Estoy tan avergonzada. Cuando Pierre murió, estaba tan perdida. Y René, al principio era... Encantador. Durante un tiempo, Louis ha cogido las maletas y me ha dado por muerta. No hace falta que me digas nada. ¿Sabes dónde está? No. René mató a Pierre. No. Y ha venido a matar a los testigos. ¿Y tú? Tú tampoco estás a salvo. ¿Qué le he hecho yo a René? Le rompiste el corazón. Y por eso quiere matarte. Eres mía, ¿entendido? Mía. No de Sarcel. Ni de nadie más. Mía. Cier. Mía. Y alma. Mía. 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 Es quien debería tener miedo. La señorita Fisher tiene un plan para sacarlo de ahí. ¿Pagardo cienzo? Mejor que eso. Soy todo oídos. Quiero que le diga a Dubois que hay alguien que puede vender el cuadro. ¿Por qué iba a hacerlo? Creía que necesitaba aire fresco, Héctor. Podríamos dejarlo encerrado indefinidamente. Dígale que lo verá en el café repliqué. Está tarde a las tres. O sea que tan solo soy el chivo expiatorio. ¿Es eso? Pero un chivito de lo más mono. Y por el señor, escargot con mantequilla de ajo. Y pensar que conseguí librarme de los caracoles todo el tiempo que estuve en Francia. No está mal. Trocitos de caucho con mantequilla. La sala está llena de policías. Está a salvo. Lo que nos faltaba. ¿Quién ha invitado a los camaradas? Nos habrán seguido. Lo estropearán todo. Franny, no. Dubois podría llegar en cualquier momento. Siéntese aquí. Franny, yo lo vigilaré. ¿Monsieur? No. Parece distraída, señorita Fisher. Míreme a mí, Franny. 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 ¿Cuánto tiempo está por Tomo y Ronnie? Franny. ¡Policía! ¡Adártense! ¡No pasa, franto! Mi Franny ha pasado mucho tiempo. ¡Vino! Tírela, messie. ¡Apártate, Jack! Nunca me dispararías. No me das miedo. No. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Se encuentra bien? Creo que sí ¿Qué tiene en la iglesia, Dolotín? Muy bien ¿Y el dolor de cabeza? Ha desaparecido ¿Ropa, manualidades, tartas, todo entregado? Tras una charla con el padre Grogan ¿Fue productiva? Le dije que me planteaba convertirme Muy bien, Dorothy ¿Y qué dijo el padre Grogan? Pues, cree que debo pasar el rato con mi protestante Que puede que le haga seguir la brillante luz de la iglesia católica Oh, maravilloso ¿Y dónde pasarás el rato esta noche? Luke me va a llevar al cine Llévale esto La señorita Fisher quiere que el agente Colin se lo quede para su sobrino Esta obra de arte sí que ha viajado Más o menos como yo Gracias por ayudarme a recuperarla ¿Se ruboriza? Soy un adulto, señorita Fisher No me ruborizo por un poco de piel desnuda Yo soy la primera sorprendida, inspector jefe De hecho Últimamente Es una caja de sorpresas Era parte del trabajo Tengo que volver a la comisaría Disculpe Disculpe Buenas noches, pues Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.